¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app MisterAuto. Practica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar la batería Volk utilizada en el vídeo en la web de MisterAuto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás ver la batería que se sitúa a la derecha del compartimento del motor. Para quitar la batería, tienes que desatornillar la placa que la sostiene. Con la ayuda de una llave de carraca, un gran alargador y de un casquillo del 12, desatornilla la placa de sujeción de la batería y retírala. Nunca empieces desenchufando el borne positivo, estando todavía todo el coche conectado al negativo. Corres el riesgo de generar chispas peligrosas para la red eléctrica de tu coche. Con una llave plana del 10, desbloquea la tuerca de sujeción del borne negativo. Una vez fuera, aparta el borne para evitar que se vuelva a conectar la batería accidentalmente, lo que podría dañar el circuito eléctrico. Repite la operación en el borne positivo. Ahora puede sacar la batería. Pule con papel de vidrio de lija al interior de los bornes para quitar la capa blanca de oxidación y evitar averías a largo plazo. Bueno, chicos, si podemos ofrecerte este vídeo y ayudarte a ahorrar dinero, es también gracias a nuestro socio, MisterAuto. Así que si tú también quieres apoyarnos y comprar las piezas para esta operación, no olvides visitar su sitio web. Volvamos a ello. Puedes encontrar las piezas y los productos BOLK utilizados en el vídeo de la web de MisterAuto y en un enlace en la descripción. Toma la batería nueva. Unta los bornes de grasa de cobre para mejorar el contacto entre los bornes, pero también para evitar, en la medida de lo posible, que se oxide. Coloca la batería nueva empujándola bien contra su soporte. Vuelve a colocar el borne positivo en un primer momento y aprieta la tuerca con una llave plana del 10. Haz lo mismo con el borne negativo. Vuelve a colocar la placa de sujeción de la batería. Termina de apretar con una llave de carraca. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 Gracias.